Música Hola chavales, muy buenísimas tardes Bienvenidos chicos un día más Al canal de Itorosagram chicos Feliz 2020 chicos Por fin, primer vídeo de contenido De 2020 y que nos ha Preparado Brawl Stars Supercell chicos Para los que ya teníamos la estelar La estelar de Bea O la estelar de Max Hoy chicos, nos ha sacado Esta semana Brawl Stars Las dos nuevas estelares De Max y Bea Así que chicos, primero Vamos a comprar La nueva estelar De corre y vuela de Max En el cual dice que Max recarga Su ataque más rápido Mientras se desplaza, con lo cual Interesa que Max No se pare y que vaya A tope de power, porque mucho Lo más rápido se mueva Más rápido Acá va a recargar Su ataque Así que Nos compramos la estelar Aquí la tenemos 2000 monedas Chicos, no nos interesa Comprar cajas Abrir cajas Porque tenemos Tenemos oro Suficiente para poder Comprar la estelar Si no chicos, os recomendaría Que automáticamente Pues abriréis cajas La oferta de fin de año nuevo Es una oferta muy buena Porque son 5,49 Y tenéis 100 gemas Y 60 monedas de oro Chicos, yo os lo recomiendo Es muy buena oferta ¿Vale? Entonces chicos Vamos a ponernos ahora mismo A Max Que lo tenemos bajito de copas Apenas he podido jugar con él Estas navidades Entre que he viajado He venido He tenido muy poco tiempo Vamos a probar chicos La estelar de Max En un par de partidas ¿Vale? En supervivencia Eh... Voy a ponerme no molestar ¿Vale? Chicos, lo siento Es porque estoy grabando ¿Vale? Con lo cual Ahí estoy para los sacramillos Ahora mismo Así que vamos a darle caña Aquí en el pasaje oscuro Que es un mapa bastante bueno Porque tenemos bastante Distancia para poder mover Y corrernos Y el objetivo chicos Es correr Por todo el mapa ¿Vale? 3, 2, 1 ¡Blanda! ¿Veis chicos? Como al moverse Lo que es la barra Se recarga mucho más rápido Mira, ¿veis? Mira, ¿veis? Como se recarga más rápido Con lo cual El objetivo Es que cuando estemos disparando No dejemos de movernos ¿Veis? Y veis la diferencia De estar quietos A mirar, mirar Mirar como se carga ¡Madre mía! Vale, nos vamos Vale, nos piramos Hemos estado a punto De morir, ¿eh? O sea Ahora que hay alguien Vamos chicos A campear Un poquito ¿Vale? Vale, vale Estupendo Estupendo Vale, chicos Aguantamos un poquito ¿Vale? Porque no hay que ir a saco No hay que ir a saco Vale, había un Si no recuerdo mal Ahí había un brawler ¿Vale? Y teníamos ahí A ver, a ver, a ver, a ver Uy, que suerte hemos tenido Vale, aguantamos 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 Quedamos tres en pantalla ¿Eh? Tres en partida Ah, que mala suerte Ah, que mala suerte A ver, chicos La idea es ir a poner la saca Era ir a poner a saco Pero bueno, chicos Ocho copitas No está nada mal Vamos a darle Una partida más A ver si llegamos A las 400 copas Tan deseadas Y chicos Ya de camino A las 500 copas ¿Vale? Y yo, chicos Os prometo Os prometo Que en la siguiente Vamos a probar aquí Robo De regalos A ver Que tal se nos dan Robo de regalos Que siempre, chicos Jugamos un par de randoms Que esto pues siempre va un poquito No sé si el barco se mueve No acabo de dominar Del tema de que si el barco se mueve O no se mueve Vale, controlado Vale, me acaban de matar Vale, hay que matar a esos Para que no nos hagan la contra ¿Vale? Porque muchas veces La gente cuando Coge la caja Claro, te siguen Te siguen los tres Y te pueden coger la caja Enseguida ¿Vale? Vale, este está muerto Evidentemente Y si se escapa Automáticamente Voy a por él a muerte Tengo la ulti cargada Así que muy bien GG Fácil Buena partida, chicos Ha estado muy guapa Twisky y War Champion Muy buena partida Para tener tan poca nivel de fuerza Ha estado muy bien 406 copas, chicos De camino Nos ponemos A Las 500 copas Y Sin nada más, chicos Yo voy a seguir aquí Subiendo copitas Con Con Max Así que espero que os haya gustado Este vídeo Esta estelar A Max Le va a venir Muy tope guay ¿Vale? Porque Max de por sí Ya corre Y si encima Cuando corre El ataque Carga mucho más rápido Va a estar a tope Así que nada más, chicos Si acabáis de llegar Dejaros un rico like Y activar la campanita Espero que os guste Este pedazo de vídeo No os perdáis Que vienen cosas muy tochas Y sin nada más, chicos Como siempre os digo No os perdáis Que nos vemos En el próximo vídeo En el canal de TitoLordsacram Chao, chao Y hasta luego